Nunca quise llorar, en lo malo pocos aquí están En lo bueno muchos se acercarán Y dime que es la lealtad Y dime dónde está esa amistad que está en lo malo Dónde está la amistad que nunca se te va Dónde está la amistad que no habla con lo ajeno Dónde está la amistad que no te dejará Soñaba con el camino que nadie me podía parar Soñaba con el camino y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino y en el camino yo tropezar Soñaba con el camino pero lo podré y olorar Todos lo hicimos para soñar Odio siempre al enemigo Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Nunca tuve que cambiar Siempre en mi lugar Siempre soy peculiar No hablo con cualquiera Manera de pensar Manera de pensar Nadie hace nada Nadie hace nada Soñaba con el camino que nadie me podía parar Soñaba con el camino y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino pero lo podré y olorar Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Todo lo hicimos para soñar Todo lo hicimos para soñar Todo lo hicimos para soñar 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 Todos lo hicimos para soñar Soñar Cuando estoy triste estoy mal Vienes tu pa' traerme la calma Y la vida se va Si algún día vida mía me falta Acércate más Susurrame al oído que me amas Bebé Yo soy la arena Y tu eres la mar Eres la que me cuida cuando todo va mal Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada Porque nada tengo si tu te vas Yo soy la arena y tu eres la mar Eres la que me cuida cuando todo va mal Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada Porque nada tengo si tu te vas Como puedo pagarle a Dios lo que ha hecho por mi Todas las noches le pedí a una mujer así Una como tú Así de risueña con esa actitud Si la vida se apaga que me encienda la luz Que me diga te quiero mi príncipe azul Así eres tú Una como tú Así de risueña con esa actitud Si la vida se apaga que me encienda la luz Que me diga te quiero mi príncipe azul Así eres tú Yo soy la arena y tu eres la mar Eres la que me cuida cuando todo va mal Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada Porque nada tengo si tu te vas Yo soy la arena y tu eres la mar Eres la que me cuida cuando todo va mal Te lo quiero dar todo y aunque no tenga nada Porque nada tengo si tu te vas Yo te quería desde que escribí tu nombre en mi cuaderno Yo te prometo que lo que tenemos va a ser eterno Siempre fuiste la mitad Siempre fuiste la mitad